Antes de comenzar con la sabrosa receta de la semana, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal y así no te pierdas de nuestras recetas o promociones. Solo tienes que darle clic al botón rojo de suscribir y ¡listo! Hoy te quiero presentar un platillo nutritivo que puede servirte como un tentempié o como una deliciosa entrada para tus comidas con la familia, con amigos o con los que más quieres. Hoy cocinaremos unos riquísimos bocadillos de res con verduras. ¡Comencemos! ¡Bienvenido al canal de MaxiCarne! 1. Debemos de desinfectar correctamente todos los vegetales que vamos a utilizar. 2. Una vez desinfectados los vegetales, sazonemos las milanesas de res con la salsa inglesa y el ajo picado. Después, añade sal y pimienta al gusto. 3. Ahora, precalentaremos nuestro horno a 180 grados por 10 minutos. Mientras está listo, tomaremos un comal o una parrilla para asar nuestros vegetales en una mezcla de mantequilla y dos cucharadas de aceite vegetal sobre nuestras verduras. 4. Mucho ojo aquí. Moveremos las verduras constantemente con una pinza y las retiraremos una vez que estén crocantes. 5. Posteriormente, utilizaremos el mismo sartén o parrilla para sellar la carne por solo uno de sus lados. 5. Ya casi terminamos. Rellena el bistec con los vegetales asados y enrolla. 5. Finalmente, hornea a 180 grados de 8 a 10 minutos, hasta que la carne esté cocida al término que más te guste. 6. Por último, a disfrutar de nuestros bocadillos con verduras. 6. Te recomiendo preparar este platillo para botanear en una tarde futbolera o antes de la comida familiar, pero siempre con los que más quieres. 7. Si la receta te gustó, no olvides darle clic al botón de Me Gusta. 8. Activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando haya un nuevo contenido. 9. Y no olvides contarme qué te pareció esta receta. ¡Nos vemos en la mesa!